Hola gente soy UFGP y bienvenidos a un nuevo video donde más, si si, acá en mi canal Si gente, segundo video del año, segundo video, hoy que días, a ver bueno, hoy en realidad es 4 de enero Ustedes cuando lo vean va a ser 5 de enero, vamos bien, vamos bien, 5 del año, 2 videitos Hay que agilizar un poquito más, pero bueno, va bien la cosa Si gente, hace unos días que ando con fiebre, ando con, bueno, no, si, fiebre un poquito 37 y medio, o sea no para preocuparse, pero andaba un poquito más, un poquito en cama, así como sin ganas de hacer nada Y dije, bueno, voy a dejar el último video tranquilo en el canal y el domingo retorno Si, bueno, igual, tampoco está mal, pero bueno, igual les cuento, les comento Pero si, hoy me siento un poquito mejor, así que, que mejor que grabar acá un videaco para el canal Para ustedes que están ahí siempre esperando más videos, bueno, ahora tendrán uno ¿Por qué los hombres viven menos? Parte 2, gente Si, este es un video que yo ya había realizado en mi canal con videos de, bueno, que mostraban razones por las cuales ¿Por qué los hombres vivimos menos? Si, eran muchas pavadas, muchos videos de bloopers, fails, como quieran llamarlo Pero realizados íntegramente por hombres Así que, bueno, hoy dije, quiero traer la parte 2 de este video El video 1, la verdad que les fue muy bien Sabe por la restricción de edad que me puso YouTube Y dije, bueno, vamos a, bueno, arrancar el 2020 con una, con una segunda parte Así que, bueno, acá tengo la cuenta de Twitter que es Viven menos que send videos Yo pensé que lo seguía Raro Así que vamos a ver algunos videacos, así para reírnos acá entre todos, eh Con ustedes, conmigo Ya lo para Corset, que me da estos auriculares inalámbricos Bueno, vamos a ver Este lo vi El ruido que hace cuando cae Está muy mal A ver este, este niñato de acá Ay, no man, se hizo El ruido que hizo No, se hizo Bosta A ver este de acá no tiene sonido ¿Qué están haciendo? Está tirando fuego No Ah Si, la gente que no se da cuenta A ver, vos cuando Esto se los cuento para todas las personas Que puedan después Intentar hacer estas pavadas Con una forma de convencerlos de que no lo hagan Imagínense este sistema, ¿no? Yo tengo un dispositivo que dispara Le hace, no sé Un combustible, ¿no? Un combustible Vuelve a C, contacto con el fuego Entonces sí, va a contactar Ahora, una vez que ese combustible Deje de disparar Tenés dos opciones O que el combustible siga Y se cree como una diferencia Entre el aparato que dispara Y el combustible mismo O que el combustible como que vuelva Y claro, el fuego lo atrae de nuevo Había visto un video, no me acuerdo Si en el video anterior Creo que sí, en el video anterior De Porque el hombre vive en menos De un tipo que tiraba con la boca Tomaba mucho alcohol Soplaba Entonces, claro Prendía fuego, soplaba Había mucho fuego, todo eso Pero cuando dejaba de soplar Volvía todo Y se le metía Adentro del cuerpo Así que nada No lo hagan No hagan nada de lo que vean esto En su casa No lo hagan ¡No lo hagan! ¿Qué está pasando acá? Dijo algo de las hormigas Podemos probar que se le caiga una rama en la cabeza No sería tan malo, ¿no? Tipo No lo hizo a propósito El grito El grito me cantó A ver, ¿esto de acá? A ver Yo sé que dije No intenté nada de esto en casa Pero esto a mí A mí me dan ganas de probarlo ¿Qué querés que le diga? Me siento Harry Potter Pero no, no, no No lo hagan, no lo hagan Es muy peligroso, muy peligroso Igual lo peor es que veo mucha gente que hace esto Tipo No es el primer video que veo gente haciendo esto ¿Por qué hay un cono ahí arriba? ¿Qué va a pasar con ese cono? Está vacía la pileta No es bueno eso Bueno, no le dieron mucha importancia al estado vital de esa persona Pero bueno, asumimos que está todo bien A ver qué pasó acá Vos esto lo hagan con un dron y todo No, le pusieron un sillón Pará Asumo que hicieron todo eso para una foto Qué bien Había un fotógrafo ahí Con una cámara Qué mal A ver, claro Acá hay un tipo filmando No Ah, no El fotógrafo fue este de acá Bien, bien, bien No había perdido a todas las personas No entendía nada Estos son los modelos Y este es el fotógrafo Bien, bien, bueno Tan mal no está la cosa ¿Qué pasó acá? Dale, boludo Se ha perdido el fuego todo ¡Eh, eh, eh! Dale, boludo Sacan de acá Bueno, no hay mucha conclusión de lo que pasó ahí Pero bueno Nada Ni sé Bueno, ni sé No fue tan gracioso ¿Cómo te vas a reír De los vandalismos en la escuela acá? A ver este de acá No, ven Acá está Acá está lo que le dije al principio Fíjense Acá hay combustible Acá hay, no sé Alcohol, nafta Lo que quieran llamarlo Fíjense Tira Y vuelve Hasta el lugar donde se originó Que es el bidón que tiene en la mano Entonces, claro Ve que tiene fuego ahí Porque, sí Porque volvió hasta ahí Entonces, cuando el tipo ¡Oh, no! Eso no lo había visto Ahora, pará Punto aparte Vamos a calmar Acá había fuego ¿Era necesario avivar más todavía el fuego? Pregunto bien Pregunta seria Pregunta seria Pregunto tranquilo ¿Era necesario? Ahí ya había mucho fuego ¿Qué quería hacer el tipo? Y para avivar el fuego No solo lo hay vos Sino que prendió un fuego Todo su jardín ¿Qué pasa acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora está haciendo lo de la escena de T? Poner tela Con la máquina atrás No, man A ver, el tipo que dijo Man, vamos a hacer una cosa Vos que tenés esa máquina Y si hacemos la escena de T La recreamos Tipo, ¿a qué se le ocurrió hacer todo eso? ¿Y quién dijo? Dale, vamos a hacerlo Me pregunto todas esas conversaciones Son las que me vienen a la mente Sobre qué habrá pasado Cómo habrá pasado Mirá si cuando caes del impacto Te desmayás Arrancabos bien, ¿eh? Ojeta que se tira la pileta Me encantó el tipo que filmó eso, ¿no? Se tira a tu amigo Y no lo filmás Man, dale ¿Qué te costaba acercar un poquito la cámara? Para ver si se caía en la pileta Pero bueno, a ver si se cayó bien Si llega a caer mal uno, gente Lo voy a tener que censurar esto Porque si no me da nada Espera, ¿qué pasó? Ah, se ca... Espera, se cayó mal el tipo No, para, 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 para ¿Qué? Espera, ese cayó bien No entiendo qué pasó Lo que yo decía Si había otra persona que se caía Y se mataba No le iba a poder mostrar el video Porque bueno Nah, YouTube me lo va a bajar Pero quiero... Quiero ver qué pasó acá El tema es que se tiró de la pileta De una casa ajena y lo detuvieron Ah, lo detuvieron Pará, 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 pará Pará, pará, pará ¿Cómo? Vamos por partes El tipo Jorcito de jean Remera negra Gorrita negra Ahí pierde la gorra, creo ¿Y ahora, pues? Ah, lo están deteniendo, eh Claro, creo que el de abajo es el tipo No entiendo La verdad que no entiendo Si alguien lo entendió Por favor déjenmelo en los comentarios Si alguien lo entendió De la pileta Por favor déjenmelo en los comentarios Ay, no, no, no Este es un juego Sí, este lo he visto Este lo he visto La cosa es así Tienes que cerrar las piernas Y como moverlas Como abrirlas y cerrarlas Y la otra persona tiene que Pup, poner un palo Si pon el palo Y vos lo cerrás Y el palo queda en el medio De las piernas Ganás Si no perdés Y no perdés Solamente el juego Ven A ver, a ver este Nooo Que mala suerte Toing Pup Ven, ven que es algo que la gente hace Acercate Por qué hacen eso Me encanta Aléjense más Aléjense más Y al segundo Acercate Ponganse de acuerdo Por este tipo directamente Lo llevaron a un siguiente nivel Esto no es una pelea Entre Harry Potter y Voldemort Esto es directamente Todas las películas de Harry Potter juntas Acá mezclaron todo Todo en uno Gente, no hagan esto en casa No a la pirotecnia Y lo digo en serio No lo hagan Este lo vi Este lo vi Qué onda Qué onda esto Qué es esa moto Por qué hay motos para niños Que hay ese señor andando en moto Por qué la hacen andar en el medio de la calle Y bueno, fíjense lo que pasa Acelera Y sí, sí, sí Se la da en la pera Bueno, gente Creo que hasta ahí Este video Me parece que los que vienen después Son los que ya hemos visto En el video anterior Así que nada Vamos a finalizar el video acá Gente, como siempre le digo Si este video les gustó No se olviden dejar su hermoso like Suscríbete Si no estás suscrito Y activa Como dicen mi querido hermano Espero que este video les haya hecho reír Que es lo más importante Y ahora sí, como siempre le digo yo Si les gustó No se olviden dejar su hermoso Ah, esto ya lo dije No se olviden de seguirme en las redes sociales Eso sí, que se les dejo acá abajo Es suscribirse a BufoGP3 Hum, ustedes saben por qué Y ahora sí, gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches